Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy otra receta de pan, pero en este caso no vas a tener que encender el horno. Voy a preparar English Muffins, unos panes riquísimos, perfectos para el brunch que estoy seguro que te van a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Empezamos por los ingredientes. Mira, necesita harina de fuerza o harina 3.0, la harina que tenga una proteína de entre un 12 y un 13%, esa es perfecta cantidad, 250 también. Necesita 110 ml de leche, un huevo mediano, azúcar, que le vas a poner media cucharadita, que serían 2 gramos y medio. También levadura seca, 2 gramos y medio también, que sería una cucharadita. Mantequilla, pues una cucharadita también, unos 10 gramos. Y le vamos a poner sal fina, 5 gramos, que sería también como una cucharadita. Con estas cantidades te van a salir unos 8 muffins tamaño medio. Mire, ponemos en un bowl la harina y vamos a hacer una técnica diferente hoy, para que veas que se puede variar. Vamos a poner la levadura seca y la vamos a mezclar bien con nuestra harina. Genial. Una vez que la tienes bien bien mezcladita, ahora sí, vamos a hacer el huequito en el centro, tan típico de todas las recetas de pan que hacemos, que si no las has visto, aquí arriba te voy a dejar en la lista, para que vaya ahora cuando acabe de ver este vídeo. Y vamos a poner leche, los 110 ml que te he dicho antes. Y también vamos a poner el huevo, un huevo talla media, o sea, ni grande ni chico. Dependiendo del tamaño del huevo, pues bueno, luego la masa puede ser que te quede un poco más húmeda o un poco menos. Así que luego pues ya la vas a rectificar de harina. Y le vamos a poner también la cucharadita de azúcar, la media cucharadita, perdona. Y empezamos a mezclarlo bien todo. Bueno, mientras que yo me quedo aquí mezclando, te recuerdo que aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo, de todo el mundo. Hoy un pan, un pan inglés, los English Muffins, que son riquísimos. Y bueno, también hacemos recetas dulces, saladas, un montón de pizzas, que espero que te encanten, que las compartas y que te queden geniales. Bueno, te agradezco de corazón. Y una vez que ya tienes la masa, pues así a medio integral, que ya está casi toda la harina dentro de nuestra masa, le vamos a poner la sal, 5 gramos de sal fina, que sería una cucharadita, y también vamos a poner la materia grasa. En este caso lleva muy poquita también porque estamos haciendo muy poca cantidad de masa. Vamos a hacer solamente 8 muffins. Así que ahora sí, continuamos integrando hasta que consigamos una masa que se nos separe toda la harina de las paredes del bowl. Vamos a amasar unos 10 minutos hasta que la masa ya veamos que está bien lisita y elástica. Si, por un casual, la masa te queda muy húmeda, le vas a añadir un poquito de harina extra, pero, ojo, muy poquito para que no se te quede más dura de la cuenta. Y cuando tengas la masa, como está viendo aquí en la imagen, la vamos a poner en un bowl que vamos a aceitar con un poquito de aceite de girasol, aceite neutro, aceite de oliva, el aceite que tengas, que esto no es nada más que para que a la hora de luego sacarlo, que se nos despeguen bien las paredes del bowl y no se nos quede pues nuestra masa ahí pegada. Papel fin o un paño de cocina húmedo para que no nos genere esa costra a la masa. Y mira, vamos a dejar que leve hasta que doble el volumen. Dependiendo de la temperatura de tu cocina, pues esto va a variar entre una hora, hora y media. Y si hace mucho calor, pues incluso puede ser que en 45 o 50 minutos lo tenga así como este que ves en la imagen. Bueno, el plástico no lo tires que lo vamos a usar ahora después para el segundo elevado. Y ahora vamos a desgasificar. Desgasificar es aplastar un poquito la masa simplemente y ni amasamos ni nada. Con el rodillo vamos a estirarlo. Grosor, pues aproximadamente como un dedo, no tiene que ser exagerado. Nos ayudamos con harina para que no se nos peguen nuestra masa y nuestros panes ahora. Y bueno, una vez que lo tenemos así estiradito, vamos a usar un cortante. Yo estoy usando un cortante de 10 centímetros. Es más o menos, van a quedar unos muffins medianitos. Puedes hacerlos más grandes, puedes hacerlo si quieres. Más chiquitos, mucho más chiquitos tampoco, porque bueno, ya sería otro tipo de pan. Y ahora vamos a poner, si tienes polenta, los vas a bañar con polenta y si no, con sémola. Fíjate, yo lo hago así. Esto es muy característico de estos panes que quedan con ese granulado que tienen por arriba. Yo lo hago de esta manera. Primero les pongo por un lado y los volteo con mucho cuidadito, porque la masa ya está muy delicada. Y les pongo por el otro y ya está. Y una vez que los tienen así, los va a llevar a una placa para que tengan su segundo elevado. Le voy a poner un poquito más de sémola para curarme en salud y que luego no se me vayan a pegar en la base. Con el resto de la masa. Hacemos esto. Ni amasamos ni nada. Simplemente la unimos de esta manera tan sencilla. Y una vez que la tienes así, sigue cortando panes. Ya tenemos uno. Hacemos el mismo procedimiento. Y una vez que los tienes todos, los vas a dejar tapaditos con el film y un paño de cocina, pues que eleven aproximadamente durante otra hora. Vamos a dejar que, no sé si tanto como que lleguen a doblar el volumen, pero que sí crecen. Y pasado ese tiempo, ponemos una sartén al fuego y mira, así tienen que estar tus muffins. Están mucho más gorditos. Y ahora sí, son muchísimo más delicados que antes, pues ya están elevados. Con mucho cuidado los vamos a poner en nuestra sartén sin aceite y sin nada. Y los vamos a poner a fuego medio. Fuego medio-bajo porque no queremos que se cocine muy rápido la parte externa y se nos queden crudos por dentro. Truquito. Ponle la tapadera. De esta manera conseguimos que haya una gran cantidad de humedad dentro de nuestra sartén. Y de esta forma conseguimos que el pan crezca mucho más. No se nos haría esa capa seca fuera del pan tan pronto. Entonces nos permitiría que el levado sea mucho mejor y tengamos un pan súper esponjoso. Bueno, pasaron los tres minutos y tenemos algo como esto. La parte de abajo ya vemos que está cocinada, se despega perfectamente y al voltearlo tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque aunque ya se ha cocinado la base, el pan sigue siendo súper súper delicado. Queremos que aparte de rico también sea bonito. Le damos la vuelta. Volvemos a poner la tapadera y cocinamos durante otros tres minutos a fuego medio. Fuego medio-medio-bajo. Siempre eso ve controlándolo bien. Pasaron los tres minutos. Fíjate los panes que tenemos. Bueno, pues a mí me gusta darle una vuelta más. Y los voy a dejar cocinando con la tapadera durante un minuto y medio o dos minutos más. Y pasado ese tiempo, este es el resultado. Fíjate qué cosa más linda. Bueno, ahora los voy a poner en una rejilla como siempre para que enfríen. Y bueno, este tipo de pan lo puedes comer con infinidad de recetas. Una muy famosa son los huevos Benedict. Que si no los conoces, déjame en comentarios y déjame la manita arriba para que yo sepa que los quieres y lo haré. Y bueno, y ahora los vamos a abrir por dentro para ver qué tal quedaron. Esta es la forma en que abren este tipo de panecillos. Si me preguntas por qué, no lo sé. Si alguien lo sabe, déjamelo también en comentarios y así aprendemos un poquito todo. Lo pinchamos con el tenedor y fíjate la miga y la suavidad de este pan. Hecho en sartén y sin tener que encender el horno. Como siempre, aquí tienes la receta para que pauses, copies y abajo en la descripción también lo tienes. Espero que lo hagas y que te encante. Y así de fácil tienes tu pan listo para disfrutar. Espero que lo hagas y que me dejes en comentarios cómo te quedó y con qué lo acompañaste. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso, un beso y hasta la próxima.